¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que infinitamente bien y pues, yo también. Hoy veremos un video de leyendas urbanas de Chile. La Torre Santa María El incendio comenzó una noche de marzo de 1981. Y consumió por completo el edificio de viviendas conocido como la Torre Santa María, con el luctuoso saldo de 11 muertos. Algunos de los muertos eran miembros del cuerpo de bomberos que ofrecieron sus vidas tratando de rescatar a personas atrapadas por un incendio voraz. Desde entonces hasta nuestros días, trabajadores y visitantes del edificio han asegurado oír extraños ruidos. Ver sombras que recorren los pasillos y, en casos más extremos, aseguran ver bomberos en los ascensores. Un equipo de investigación intentó esclarecer las versiones, intentando realizar contactos con lo paranormal, pero hasta el momento no han tenido éxito. El pequeño Romualdo El pequeño Romualdo Romualdito es en Santiago, hoy un intercesor, a quien vecinos y transeúntes le encargan pedidos para divinidades mayores, y puede que algunos hasta lo consideren un psicopompos. Los favores concedidos por Romualdito van desde curaciones milagrosas, empleos y asuntos de amores maltrechos. Otra versión sostiene que Romualdo no era un niño, sino un hombre de unos 40 años, asesinado en las mismas causas. Sea como fuese, los ruegos siguen haciéndose al pequeño Romualdito, en cercanías de la estación central de Santiago de Chile. La mujer rubia de la avenida Kennedy Esta leyenda urbana, principia a fines de los 70, cuando varios conductores que paseaban por la avenida Kennedy, dijeron haberse llevado un mayúsculo susto, cuando fueron abordados por una bella mujer rubia, que les hacía señas, pidiendo que se detuvieran. Cuando los hombres aminoraban la marcha, la mujer les suplicaba que pasaran muy despacio por ese lugar, y luego desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Una versión cuenta, de un accidente automovilístico, en el que habría muerto una mujer, y en el que el responsable, habría sido el exceso de velocidad. Pero no se poseen mayores pruebas, de que haya sucedido un hecho de esa naturaleza, y que haya quedado oculto a los ojos de las autoridades. La novia del cementerio Patrona del amor herido, es venerada, tanto por varones como por mujeres, quienes le dejan ofrendas, en la tumba que supuestamente, guarda sus restos, en el cementerio de Santiago. La leyenda dice, que la joven se dejó morir, luego de haber sido abandonada, por su novia exactamente, el día de la boda. La leyenda también dice, que su madre la habría embalsamado, y enterrado vestida de novia. Un estudio logró confirmar, que su verdadero nombre, era Orlita Romero. Fallecida en 1943, a los 17 años. Muerta virgen, antes de iniciar su vida matrimonial. Fue embalsamada, y enterrada vestida de blanco, en señal de pureza. Nada se dice, sobre el vestido de novia. Pero ya sabemos que en el amor, y en las leyendas, es lo fantástico, lo que prevalece. Espero el video, haya sido de tu agrado. No olvides darle me gusta al video, y suscribirte al canal. Nos vemos. Gracias por ver el video.